Mariscal Bazaar, me propongo depositar mañana en manos de usted los documentos necesarios para poner término a la situación violenta en que se encuentra no solo mi persona, sino México entero. Dichos documentos deberán quedarse reservados hasta el día en que yo le indique a usted por telegrafo. Deseo que los tribunales militares dejen de intervenir en los delitos políticos. Que la ley del 3 de octubre sea revocada de hecho y que no haya ya persecuciones políticas por ningún motivo. Má. 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 A veces no sé ni cómo decirle Tío no me gusta Y Porfirio como que es muy confianzudo Pues dime Porfirio y háblame de tú Ay, ni te imaginas las que pasamos Puros disgustos y humillaciones El consejero imperial don Juan Pablo Franco pavoneándose Ay, me daban ganas a veces de agarrarlo a francazos Largas se nacían las noches pensando en el día en que todo se acabara Te... Los he extrañado tanto Especialmente a ti Estoy de encargo ¿Qué pasa? ¿A mí? ¿A qué había de pasarme? Estás muy distraído ¿Andas malo? ¿Tienes algo? No, no Perdóname, yo las puras quejas Y tú tampoco estuviste en un lecho de rosas Te pudieron dejar tirado en cualquier potrero Ay, no, Dios no me quiera Oh, han sido tantas cosas Ni yo me creo en lo que ha pasado Todo va a salir bien, ya verás Espero Te creíste Te creíste ¡No, no, Dios no! ¡No! 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 Perdóname, Cristina Perdóname No te preocupes, Porfirio Todo está bien Muy bien ¿Entonces a qué viniste? Yo no te mandé llamar Pues quería verte Pues ya me viste ¿Algo más? Espérate Háblame de frente ¿Sí es sí? Pues sí Pero si es no Hay que darme vuelta No quiero casarme todavía Pero eso no quiere decir que... No nací ayer, Porfirio ¿Por qué no te quieres casar conmigo? A ver Fui buena para andar en los francazos contigo Pero si se trata de Casorio Talirrete poquita cosa Cuenta y menos si se trata De un generalote tan importante como tú El general Don Porfirio Díaz Voy para Tehuantepec Si algo se te ofrece, diga Tú y el chato Te pueden ir a matar franchotes Que al cabo todavía quedan muchos Yo y mi hijo como si ni existiéramos Haz cuenta que nunca me viste Y que mi hijo tienes Mira, Rafa, yo... A mí lo tuyo ya no me interesa Algo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!